Saludos 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 Etc Pues el Tarda, tarda un poquito en cargar Vale, comenzamos ahí con un buen neckbreaker Me ha costado derribarlo eh con ese primer golpe Va a ser Víctor Draven, la verdad es que es No aparenta ser así muy musculoso, muy gordo Pero si es cierto que Que bueno, da, 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 da guerra Da bastante guerra ahí, doble leg drop, muy bien Bueno, comenzando con una buena rachita Tiene mucha defensa, tiene mucha defensa Víctor Draven Fijaros a los golpes que le he dado Y lo poquito que le he quitado Y él ya con un reversal y un puñetazo Casi, casi hemos quedado Igual de vida Bueno, madre mía, ese lanzamiento Ese logotipo de Superman El Superman soviético Es Víctor Draven Es de Rusia Con amor, vamos a ver si lo puedo lanzar Fuera del ring, no, no se deja Pues una llavecita Y yo creo que así, así ya está Ya está, ya está fuera del ring, muy bien Vamos a volver para adentro No sé si este tiene algún tipo de salto No, desde las cuerdas Otra patada Vamos a por otra patada Ahora me la ha esquivado muy bien Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Cuidado, cuidado, esa llave Utilizando la propia fuerza Con la que iba Pyro Pyro A ver si ahora le puedo Lanzar fuera, ahí estamos Y hacemos un vuelo Hacia fuera del ring Ahí está con ese Doble leg drop Nuevamente, muy bien Buscando unos golpes al hombro No se deja Víctor No se deja A ver, ahora me va a hacer Una llavecita Y esa va a doler Esa va a doler Esa suplex Es suplex enganchándome los brazos Muy bien Codazo al pecho Bueno, ya tengo el Superman amarillo Ya me está destrozando bastante Del árbitro que ya va por una cuenta De cuatro Ahora si consigo salirme Sí, muy bien Muy bien Neckbreaker ¡Ojo! Yo creo que ahí se haga un poco Con las escaleras Cuenta de seis Y vamos a hacer Una pose para el público Sí señor Vamos a por otra carrerita Otro neckbreaker Y vamos a buscar nuevamente Otro salto Desde arriba Trolleck drop Sí, ahí estamos 99,9% Ya a puntito de llegar Al 100% Para conseguir un movimiento personal Vamos con un puñetazo Me lo ha bloqueado Me lo ha bloqueado Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía Eso va a doler Eso va a doler ¡Au! Me ha recordado al finisher de Biggie ¿No? Un poquito Él ya tiene movimiento personal Que creo que me lo va a hacer Madre mía Madre mía Ahí está Clothesline Poderosísimo Clothesline Que me ha partido en dos Atención Que tiene el remate Comienza la cuenta Y consigo salirme Muy bien Movimiento personal Tengo Madre mía Qué difícil Qué difícil me está haciendo este combate No me gusta nada que tenga Y... Uff Pensaba que no la había enganchado No me gusta nada que tenga Que tenga el remate ya Vamos a volar Y me va a enganchar Me va a enganchar Ahí está Bullhammer Madre mía Madre mía Madre mía No me lo esperaba No pensaba que iba a tener Ese remate aéreo Vale Menos mal Consigo salirme bien Pues ahora sí que Ahora sí que está muy complicado el combate Me toca remontar Me toca buscar la remontada Vale Bien esa voltereta Vamos a ver Es que es imposible derribarlo Es Es una muralla Es completamente una muralla Ya bueno Ya tengo el remate Pues lo voy a aplicar Ahí estamos Reversal Vamos a ver Este muchacho Donde tiene el remate Bueno He conseguido He conseguido No He intentado Golpearle fuertemente Hacer un golpe fuerte Mantiendo apretado el cuadrado Para al menos derribarlo No lo he conseguido Cuenta de tres Nuevamente consigo salirme Bien por Pyro Que está aguantando muchísimo Pero madre mía Que paliza me ha metido Víctor Sin comerlo ni beberlo Que palizón me ha metido No tengo para reversals tampoco La verdad es que Pyro solo tiene Tres huequecitos Para Para hacer reversals Vamos para arriba Siendo un high flyer Como es Pyro Me sorprende que sea Tan poquito Bueno voy a esperar Voy a dejar que se acerque un poco Y vamos allá Muy bien Ese Ese splash Muy bueno Vamos a buscar un golpe Desde Bueno No me ha salido No me ha salido muy bien Donde tiene el remate Este hombre Momentos especiales Esquina contra oponente Al suelo Ya estoy Ya estoy Esquina contra oponente Al suelo Ahí 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 Ahora sí Ahora sí No va a ser suficiente Para ganarlo Sí vale Ya sé Ya sé Que le pasa por encima Y me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado De la rodilla A la espalda Todo un movimiento personal Suyo La verdad es que Le están saliendo Todos los movimientos personales Y todos los remates Le están saliendo perfectos Y un momento Oh my god A dar unas cuantas Vueltecitas Y seguramente Aquí estoy Bastante acabado ya Bueno pues Victor Draven Después de Esta victoria Voy a intentar que no Pero Creo que después De este combate Va a ser un luchador Muy a tener en cuenta Buen push Va a tener Sin duda Vale Consigo salir Sigo vivo Sigo vivo Sí Sí Se desespera Draven Muy bien Tengo que cambiar esto No puede ser Que Pyro Siendo un high flyer Bueno madre mía Con todo el cuerpo Mira que es grandote Es grandote Victor Draven Y lo acabo de notar En mis costillas Ya no puede ser Que Pyro Siendo un high flyer Tenga Solo Tres huequecitos Para hacer reversals Son realmente muy pocos Fijaos que Victor Tiene 5 Es una barbaridad Tiene muchísima defensa Tiene muchísimo ataque Tiene Muchísima ganancia De De adrenalina Y encima puede hacer Muchos reversals Venga voy a ver si le puedo Aplicar un combo de golpes No Madre mía Cabeza en rojo Y ahora Ahora ya Ahora ya Que mala pinta tiene esto Que mala pinta tiene esto 2 y así Vamos En 2,99 Vaya pedazo Primer combate Estamos teniendo Dominado Completamente dominado Por Victor Draven Pero Cuidado 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 Vale Cuerda superior Por delante Voy a intentarlo Aunque eso si que es difícil Voy a intentar ese movimiento personal A ver si lo puedo aplicar Venga que todavía no tiene para hacerme Eh, eh, eh No tiene para hacerme Reversals O sea No, no tenía No se había llenado todavía Para hacerme reversals Bueno Y me parece que eso es un puncake Si Ahí está Mira Buah Lo he conseguido esquivar muy bien Lo he conseguido esquivar muy bien Descansa Pairo Descansa Voy a subirme al esquinero No, ya se está levantando Rayos Rayos Mil rayos Corre Corre No me va a derribar Me va a derribar Me derribo Para dentro del ring Pairo Y Bueno Con todo el culo Cayendo En todo el pecho Rodillazo ahora A la nuca Déjame vivir No No Iba con todo Ahí iba a darle una patada ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Victor Draven? Bueno, creo que va Pues se va a lanzar Sí, madre mía Madre mía Se ha lanzado con todo Tiene Es 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 Multihabilidoso este hombre No me lo puedo creer Vale Bien 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 Venga Sube rápido Sube rápido A ver si lo puedo aplicar el remate Que tampoco va a ser suficiente Y se levanta No me lo puedo creer Pero este Este hombre es de hierro Este hombre es de hierro Así que es el Superman soviético Normal Madre mía Hay otro reversal Es que Encima no para de hacerme reversals Suplex Buscando la cuenta Consigo salir Vale Ya tengo otro movimiento personal Así Consigo hacerle Movimiento personal Y luego tener dos remates Eso sería sensacional Pero de momento Con la paliza Que me está metiendo No lo veo No lo veo Ya le consigo salirme De esta Muy bien Venga Llévale al esquinero Dale la vuelta Y ahora en lo más difícil Súbele No Ya era demasiado Ya era demasiado Ay 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 Vale Vale Menos mal Por fin consigo hacerle una llave Medialmente decente Cambiar a remate Y buscarle el remate Directamente Cuando pueda Bueno Ya por lo menos consigo derribarle Antes no podía Ni eso Remate de esquina Vamos allá Vamos a intentar Hacerlo A ver si ahora me sale Vamos Vamos Spyro Ahí estamos Talonazo Muy bueno Venga Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí Vamos Venga que está bastante Cao A ver A ver si se queda Ahí un ratito Tumbado Y en cuanto se levante Consigo hacer ese movimiento personal Ahí estamos Un poco extraño Ha quedado Ha quedado más dolorido Pyro Que Víctor La verdad Pero bueno Ya tengo otro remate Si consigo hacer Que Pyro se levante rápido Lo puedo aplicar Lo puedo aplicar Vamos Vamos Levántate ahí Oh no 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 Que te costaba Quedarte tumbadito Un ratito más Una llave Una llave Una llave Una llave Pyro Solo una llave Solo te pido que hagas una llave Y que lo derribes Dios Vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y otro remate Y otro remate Que tiene Víctor Draven Vale Bien 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 Eso es perfectamente Lo que quería hacer DDT Muy bien Y ahora vamos a subirnos Al esquinero Rápido Pyro Rápido Uh A volar Y tiene Madre mía Me lo voy a hacer Si es que parece Parezco nuevo A ver si consigo salir Impresionante Impresionante Tiene que estar Víctor Draven De los nervios ya Alucinando Vamos a ver Con cuidado Voy a salirme del ring Tranquilidad Descansa un poquito Y Vamos allá Neckbreaker Fuera del ring Muy bien Va a salir unos golpecitos En la cabeza No Otro remate No me voy a poner Vamos Pyro Vamos Pyro Confiamos en ti Bueno ya La verdad es que Gane o pierda Víctor Draven Ya Se ve que ha hecho Un pedazo de combate Pero madre Vea lo que está aguantando Pyro Muy bien Ahí un golpecito A los brazos También Me hace sorrar Es que no Apenas no puedo encajar Dos golpes seguidos Me está resultando Imposible Ven, ven, ven Si, si Vacila, vacila Vacila muchacho Vacila Vamos Vamos para arriba Una llave ahí Un salto muy bueno Se ha lanzado con todo Se ha lanzado con todo Pyro No, no, no teme a nada Bueno, si Teme, teme al comeback Teme al comeback De Víctor Draven Esto ya no me está gustando Ni lo más mínimo Comeback Preparado Pero Estoy rápido ahí Si señor Si señor Otro movimiento personal Que tengo Voy a intentar Aplicárselo Por última vez Ya aquí En el En el esquinero Girarles Nunca hay problema Para girarles El problema está En subirle para arriba Ahí lo acabáis de ver Otro reversal Y si consigo No, no No voy a conseguir nada Bueno, esa especie de zigzag Que me ha hecho por la espalda Busca la cuenta nuevamente Consigo salir Otra vez Madre mía Ya de los nervios Víctor Draven Muy bien Venga Ahora No, no Contra el esquino No le quería lanzar No sé si tengo un momento Oh my god No Si hay un momento Oh my god Ahí contra las cuerdas No estaría Nada, nada Mal A ver Puedo quitar la mesa Quita Hombre Le patea Le pega una patada En todo el lomo Vale Bueno Por lo menos Que sea así Contra la mesa Neck Raker Muy bien Y vamos A lo más alto Y a volar Tone Let's drop Ahí nuevamente Sí señor Voy a ver si ahora Ya puedo quitar Ahora Ya me sale el L1 Bueno Me ha costado un poquito Supongo que estaba Víctor Draven ahí Molestando Entorpeciendo Ven para aquí muchacho Ven para aquí Vamos contra Contra la mesa Así no Así no quería Se ha dado Se ha dado Contra el respaldo De la silla Del Rey Lowler Yep Bájate Bájate Lo que quiero es La cuenta en 8 Vamos a intentar Darle un final Digno a este combate Porque acabarlo Así Comiéndose el esquinero Pues hombre Hombre Hay finales Creo que son un poco mejores Y me arriesgo Me arriesgo a perder Bueno Casi que lo Voy a dejarlo Del momento My God Porque está visto Que no hay forma Vamos a buscar El remate Ya de esquina A ver si consigo Aplicarlo Y ya hacer Que sea el final De la lucha Yo creo que sí Yo creo que sí Lo consigo hacer Vamos allá Pairo Aplicando el remate Muy bien Talonazo Va en la nuca Vamos a verlo repetido Pero la repetición Esa ha sido mejor La primera repetición Ha sido un poco cutre Vamos Vamos Pin Pin Vamos árbitro Dime que sí Dos Wow Y tres Muy buena victoria De Pairo Madre mía Lo que ha costado Qué difícil ha sido Qué difícil ha sido Ahí estamos Celebración Vamos a pasar Al siguiente combate Tenemos ahora Al campeón A Taker Contra Un luchador Nuevo Habéis dicho Que metiera Alguien mayor Así Musculoso Y demás Así que lo tenéis Paul Wilson Taker Contra Paul Wilson Vamos a ver Si el campeón No tiene muchos Problemas Si Pairo Hace algún tipo De interferencia Alguna cosilla Después de De haber tenido Su combate No lo creo No lo creo Bueno Acabado Acabado Bastante destrozado Taker O sea Taker No Perdón Pyro No ha llegado A ver sangre Ni nada Pero Madre mía La de golpes La de golpes Que ha recibido Vamos a ver Vamos a ver Qué tenemos A ver qué tal Es el Paul Wilson Este Para que veáis Que algunos Que me disteis Consejos En aquel primer Vídeo Que grabé Consejos Sobre cómo Hacer a los Luchadores Pues bueno Alguno me dijo Haz uno así Que sea un viejo Pero que esté Tuco Pensé en hacer Algo Exagerado Pero luego dije Bueno voy a hacerlo Un poquito más Realista Bueno y parece Que sí que va a haber Algo Vamos a ver Qué es lo que hay Bueno empieza a sonar Una música Y efectivamente Ahí lo tenemos Entra Pyro Al ring Pues voy a jugar Voy a jugar Con Paul Con el señor Wilson Señor Wilson ¿No era de alguna Serie o algo? Era un vecino No sé El señor Wilson Y voy a intentar Tocarle las narices A Tucker Tucker está diciendo Tú ya has tenido Tu lucha Hombre ¿Qué dices aquí? Bueno pues nada Voy a seguir A ver el combate A ver qué tal Pues precisamente Por eso Bueno Impulso rápido Que de mensal Le voy a dejarlo ahí Paul Wilson Vamos allá Comenzamos Con un poderosísimo Club Slime Ya habéis visto Pedazo de bicho La verdad es que En esta federación Solo tengo grandullones Luego está el caso De Tucker Ya que es un caso Aparte Pero la verdad es que Solo tengo grandullones Bueno fijaos Como le levanta Madre mía Madre mía Otro bombazo Señor Así que Ha servido La distracción La distracción De Pyro Está Está Tucker No está muy No está muy Muy centrado En la lucha No Ha empezado Ha empezado muy mal Empezado muy mal Pero bueno Yo la verdad es que También empecé Empecé medianamente bien Otra bomba Vamos a llamar Mira que de bombazos Ha comido Tucker También en el anterior combate Lo he empezado bastante bien Y luego mira Risas Lo que me ha costado Bueno Parece que ya Tucker Comienza con un reversal Bueno vaya puñetazo La ha conseguido derribar Con ese puñetazo Así tan suavecito Golpes a los brazos Y se está Se está quejando Del brazo que no es Vale Bochamania Le ha golpeado En su brazo izquierdo Y se quejaba Paul Wilson Del brazo derecho Vamos a ver si Ya consigo salirme Muy bien Buen reversal Intento colocar Contra el esquinero Va a rebotar Si todavía Tiene mucha vida Tiene mucha resistencia A Tucker Y se lo Paul Wilson Tiene pinta de ser Fuerte Fijaros ya Cuerpo en amarillo Puñetazos A la cabeza Muy bien Cuanto voy ya Un 86,2% En cuanto a adrenalina Venga Un poquito Contra las cuerdas Ahí estamos A volar Y vamos a ver Si Si ocurre algo Por acercar Aquí A Tucker Hacia Pyro Por el momento Se ha dado contra Contra la valla De seguridad Bueno Ahora si que se ha dado Contra la valla De seguridad Y Oh Está lento Está lento Poyetazos directos Muy bien Otro más Bueno Madre mía Vaya Vaya Cuatro Poyetazos Fijaros como le he dejado La cara a Tucker Como le he dejado La cara a Tucker Y atención Que Pyro Está sentado En el aire No sé si lo estáis viendo Pero Pyro Está sentado En una silla Invisible Ahora lo vais a ver bien Ahí está Fijaros Si señor Pyro Pyro Tiene poderes Vamos a dejar Que vuelva A empezar La cuenta Tengo el remate Ya aquí Si Concentrando energía Precisamente para Esto Y eso lo ha recibido Un puñetazo Pero bueno No, no, no No pasó nada Vamos a buscar La cuenta también Después de ese bombazo Dos Y tres Ahí está Buena victoria Victoria de Paul Wilson Muy mal Tucker Hoy Hoy muy flojo Completamente distraído Después de la entrada De Pyro Está celebrando Paul No ha habido ningún vídeo Ninguna animación Bueno Vamos a pasar Al combate Tag Team Que aumenta la intensidad Entre el campeón Tucker y Pyro Tras su confrontación Se veía Se veía venir Se veía venir Bueno Vamos a ver Siguiente combate Creo que es Tag Team Combate Tag Combate de rivalidad Tag Team Que tenemos Entre Nacho y Alex Ahí está Efectivamente Otra furia salvaje Nacho León Y O sea Perdón Nacho y Alex León Todavía No he pensado En un nombre Tag Para ellos No sé si lo acabarán Formando o no Pero si se os ocurre Algo Me lo podéis dejar En comentarios Por supuesto Si tenéis alguna idea Algo no sé Algún rollo latino O algo así O algo así De salsa O de brasileño Cubano Alguna cosita Por el estilo Pues me lo decís Y le ponemos Nombre al Tag Team Vamos a ver Si aquí hay alguna animación Si hay alguna cosilla Espero que sí O voy a jugar con ellos Voy a jugar Con Nacho y con Alex Para variar un poquito O no Voy a jugar con furia salvaje La verdad es que Me gustan mucho A ver si empieza Ya No sé ¿Qué hora tengo? Tag Team Mats Voy a pasar un momento Al ordenador Voy a comprobar Que se está grabando Todo correctamente Vale De momento Parece que sí Muy bien Muy bien ¿Qué hora tenemos? Vamos Venga, venga, venga Madre mía Ya tarda en cargar Qué locura O no sé Si le pegaré Unos cuantos cortes A algún programa De edición de vídeo O algo Pa, pa, pa Pa, pa, pa A veces pienso Que se ha quedado Ahí bloqueadillo The M Federation Tag Team Mats Pues ahí estamos Segundo programa Que tenemos hoy Si no contamos El capítulo cero El programa cero Que era un poco Bueno Para decidir al campeón Os anuncio desde ya Que ya estoy Preparado Para incluir Cinturones tag Cinturones de divas Y otro cinturón más Que va a ser un poco Un Un título No máximo Un título medio Vale, por fin Bueno Pues parece que Nacho y Alex Pues voy a jugar con ellos Que parece que están De subidón Impulso Normal Vamos Alex León Y empiezan con Movimiento personal Ambos dos Ahí está Bueno, cabezazo Empiezan con ganas Sí señor Sí señor Eso es bueno Siempre Eso es muy bueno Se nota Se nota ya Que se está creando Aquí Si es que no se ha creado Ya un nuevo tag team Y eso es Muy positivo Muy buena Esa doble patada Uff Han empezado Han empezado Muy bien Nacho y Alex Han empezado Muy muy bien Bueno Nacho No lo sé todavía Porque no ha entrado Pero Bueno pero atención Que furia salvaje Son furia salvaje Vamos a ir fuera Que yo creo que es aquí Donde dominamos Un poquito más El combate Doble patada Doble patada Muy bien No sé dónde tiene Este movimiento personal Eso se lo tendrá No No Bueno Madre mía Con todo Madre mía Con todo Ha ido No sé dónde tiene El movimiento personal Este hombre Esquina de frente Y esquina contra Oponente al suelo Vale Pues ahora ya lo sé Lo que pasa es que en cuanto Pueda hacerlo Creo que ya voy a tener remate Bueno vamos a hacer Un cambio Vamos a hacer Que entre Nacho Venga Nacho Para adentro Sí Bueno Lance Tiger Ya bastante Bastante dolorido Vamos allá Neckbreaker Muy bien Movimiento personal Ahí estamos Con puñetazos directos Y Vamos Muy bueno ese Remate cargado No lo he cargado mucho Podría haber cargado Un poquito más Y me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Bueno Bueno Nadie dijo que esto fuera Totalmente fácil Y Oh Comeback Ya tiene comeback Pero madre mía En vez de hacerme el comeback La ha liado Ha preferido En vez de hacerme el comeback Ha preferido Hacer el cambio Con su compañero Y eso Le va a suponer Un problema Sin duda Eso le va a suponer Un problema Bueno Es el gestito De DX Estos cubanos Como les gusta Como les gusta Menear la colita Bueno Vamos con los cuantos Golpes directos Ahí está A base de puñetazos Otro a la cabeza Y una llave Va a ser un suplex Efectivamente Suplex Bueno Suplex Ahí estamos Vale Lo había levantado Así tanto En el Vale Ay no quería hacer eso No quería hacer eso Bueno Pues vamos con una llavecita Y ya tengo remate Ahí lo tenemos Muy bueno Vamos a buscar Un golpe de este Lo más alto Yo creo que Si Ah me lo ha esquivado No iba a ser suficiente Si le hacía la cuenta De tres Pero a ver si por lo menos Un ataque desde lo más alto Fijaros la vida Que le ha quitado La vida que le ha quitado Alex Leon Vamos con una llavecita En el esquinero Tampoco hay forma Bueno fijaros Nacho como está animando Que bien Que bien Que bien Eso es muy bueno De momento Me como el esquinero Y bueno Oh Ese golpe de bajo Árbitro 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 Ese golpe de bajo No me ha gustado Nada Vamos a ver Consigo debilitarle Un poquito más Y luego No sé Entraré con Nacho Seguramente Ya para buscar Una victoria Venga Una llavecita Muy bien Muy bien Muy bien Comete el esquinero Uh Vamos con un golpe Un pisotón Y una llave Sensacional Sensacional Eso me suena Eso me suena Esa llave la tengo Con ese golpe Lo tengo con 10 metal Venga Vamos a intentar Un ataque desde lo más alto Mientras tenga Moviendo personal En vez de remate Y vamos a buscar Una llave de doble equipo Claro que sí Claro que sí Vamos a Ahí estamos Sí señor Ese nuevo tag team Está cogiendo ritmo Bueno madre mía Le ha cogido Alex Leon La cabeza A Black Dragon Y Nacho Pues ha aprovechado Muy bien Para Golpear Esa patada En toda la cara Vamos allá Neckraker Vamos a buscar Unos cuantos golpes Directos más Ahí está Más puñetazos directos Y aprovechando Ahora que está Contra las cuerdas Una llavecita Y que ha pasado Le ha derribado Y esa catapulta Ese Rocket Launcher Contra la primera cuerda Como tiene que doler Catapulta No como es Guillotina Guillotina Contra todo el cuello Bueno madre mía Madre mía Están Nacho Y Alex Están pletóricos Sí señor Qué buen tag team Qué buen tag team Acaba de nacer Espectacular Vamos a buscar Un ataque desde lo más alto Vamos a ver Nacho Qué tal se defiende Desde las alturas Y bueno Muy bien Está claro que se defiende Muy muy bien Vamos Alex León Evita que me haga El corte de la cuenta Muy bien Ya tengo un momento personal Vamos a ver si Unos cuantos puñetazos más Pueden ayudar Vamos a ver si Alex León Me echa un cable De momento hasta el árbitro Le está diciendo Que se salga del ring Pero es que Regan Stiguer Está ahí tocándome La moral Ahí está Derribado Vamos a buscar la cuenta A ver si es suficiente Si no tengo un remate Ahí acumulado Que me puede venir Muy bien Y tres Ahí está Bueno vaya victoria Espectacular Por parte de Alex Y de Nacho Muy bien Muy muy bien Sí señor Ahí están Celebrando Nuevos compañeros Nuevos Nuevo colegueo Vamos a pasar el siguiente combate Seguramente me está dando un mensaje Efectivamente Alex León Y Nacho Están dejando huella Como tag team Sensacional Vamos a pasar Ya Ay no he mirado Si Si estaban formados Como tag team Ya Oficialmente Vamos a pasar con el Mind event De la noche Tenemos a Scott Rocker Contra otro De los luchadores Japoneses Que tenemos En la DM Federation Ya sabéis que Ese pedazo de combate Que hubo entre Scott Rocker Y Quang Quang El pasado programa Pues hoy Scott Rocker Se va a enfrentar Contra otro A ver si poco a poco Voy creando vídeos También para ir presentando A los luchadores Y ir creando ya Una historia principal Pero de momento Scott Rocker Parece que Contra Japón Tiene su Su cruzada Particular Vamos a ver si empieza El combate Vamos a echar un vistacito A la ola Que es Que ando un poquillo Flojo de tiempo Y eso no me gusta Vale Todavía tengo tiempo Vamos allá Así alguna animación Alguna cosilla Que pueda darle Un poquito más De salseo A esta Rivalidad Voy a jugar con Scott Si efectivamente Va a entrar aquí El otro Pues eso me va a suponer Una distracción Claramente Es la misma animación Que hemos tenido antes Vamos a ponerle Un impulso rápido Otra vez Scott Rocker Vamos Vamos con Scott Y Ahí estamos Buen Backhand Chop En todo el pecho La falta Vamos allá Vamos a ver Si contra Matsumoto Lo tengo Un poquito más Fácil De momento Parece que no Madre mía Que va a hacer Que va a hacer Contra las cuerdas Y Oh Bombazo Eso ha sido Un buen remate De Kevin Owens Pero Matsumoto Lo tiene como Un movimiento normal Él es así De chulo Uy 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 Yo creo que Cuando Cuando sale la animación Esta De que viene alguien Un poquito A tocar las narices Y se queda ahí Donde los comentaristas Yo creo que Es un Un poquito Como que le distrae ¿No? Le distrae a Scott Rocker Bueno Madre mía Que me va a hacer Mulayas de Jericho Mulayas de Jericho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sal 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 De esta Estoy arrastrándome También para intentar Alcanzar las cuerdas Ahí ha llegado Madre mía Ya tenía las murallas De Jericho Madre mía Con Matsumoto De nuevo también No lo habéis visto Nunca Me ha molado Me ha molado Es una especie De Yakuza Aquí No lo sé Bueno Me está aniquilando Me está Aniquilando Completamente Vamos No tengo Madre mía Es que Scott Rocker También solo tiene Para tres reversals Está destrozando vivo Me está Aniquilando Madre mía Aquí Con los japoneses Invadiendo la The Federation Buscando la cuenta De tres Ahora consigo salirme Muy bien Tengo un 82,5 Pero fijaros La vida que tiene Todavía Matsumoto Y va a tener Movimiento personal Ahora Efectivamente Movimiento personal Que no me gusta Absolutamente Nada A ver si me lo hace Y se lo puedo quitar Vale Se lo he quitado Perfecto Ah no Era una llave normal Era una llave normal Bueno Voy a intentar yo Ahora el movimiento personal Ahí estamos Ahí lo voy a aplicar Oh Con las dos rodillas En todo el estómago Remote cargado Vamos a ir cargándolo Hasta que se levante Y engancharle Ahí estamos Bueno Vaya cabezazo Vaya cabezazo Si señor Rocket Rocket Head Voy a llamar ese Finisher Rocket Head La cabeza Cohete Y ahí estamos Sabía que algo Algo tenía que pasar Algo tenía que pasar Se va a bajar Scott No caigas en su trampa Hombre No caigas en su trampa Se van a Empiezan a discutir Y Matsumoto Aprovecha Por detrás Para golpearlo Toda la cara Puñetazo directo Se veía venir Se veía venir Se veía venir Que algo iba a pasar Pues mira precisamente Lo que estaba yo Intentando buscar En mi anterior combate Bueno Bueno Madre mía Tengo ya Las piernas en naranja Los brazos en naranja Cuerpo y cabeza en rojo Venga para adentro del ring muchacho Venga para adentro Dificilísimo este combate ya Básicamente lo voy a dar Por perdido Pero bueno Vamos a intentarlo Con Pyro también pensaba Que iba a perder Y al final Al final Al final me ha ido bastante bien Bueno eso que es Una llave de Sí, 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 sí Es de Rob Ray Nada Bueno de momento En las piernas Las piernas no tienen nada De daño Matsumoto Así que era claro Era claro Que no iba a conseguir Gran cosa Bueno Zigzag Zigzag Y ya tiene para remate De momento Este doble leg drop Al estómago Con los talones No sé si me va a aplicar El remate Tiene dos remates Nada más y nada menos Que dos remates Por si era poco uno Bueno encima Me como las cuerdas Peor no me podía ir Remate cargado Remate cargado Que no se lo voy a poder quitar Porque no tengo No tengo más reversal Sí, ahí está Super kick Scott Rocker Completamente Cao Voy a intentar salirme Vamos Y sin utilizar la tenacidad Perfecto Pues sigo vivo Chidi señor Sigo vivo Scott está vivo Más vivo que nunca Teniendo en cuenta Que tengo todavía tenacidad Bueno me va a aplicar Otro remate Yo creo que ahora Sí va a ser buen momento Para la Otro super kick Madre mía Ahora va a ser buen momento Voy a intentar la primera A ver No Y tenacidad Venga Salimos Sigo vivo Dos super kicks Que he conseguido Evitar Y atención Que ya tengo otro movimiento Personal DDT Vamos a ver En pie delante Y en pie detrás Vale Vamos a intentar La del pie delante Ahí lo tenemos Vale Vale Y esa lluvia De De uppercats Y luego Le derriba Bueno ya Te has quedado aquí Groggy Aparta Bueno pues a intentar Otro cabezazo Es que no le quito Nada de vida Nada 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 de vida Suelta Suelta Oh Me lo ha quitado Esto ya Esto ya No Esto ya No me gusta Nada Esto ya No me gusta Nada Y me lleva Suplex City A la ciudad De los suplex Esto ya Tiene una pinta De ser el final A no ser Que me intente Hacer Remate Remate De esquina Vamos a ver Que tiene Matsumoto Preparado Para mi Y bueno Una patada Directa Al cráneo Y mal Mira Consigo salirme Ah Era Era un golpe Normal No ha sido Un remate Ya decía yo Digo Para ser un remate Ha quedado Un poquito Cutre Ha quedado Así como que Poca cosa Vamos allá DT Venga A lastimarle la cabeza A ver si le puedo dejar En naranja Por lo menos La cabeza Buscando Codazos Ahí está Uno solo Bueno Haberle hecho otro más Haberle hecho otro Codazo más No hay que escatimar En gastos Reversal Y Bueno Y tercer superkick Esto ya tiene una pinta De ser el final Tres superkicks Y nada Imposible Dificilísimo Bueno Pues tres superkicks Que he conseguido aguantar No está nada mal Pero esa Esa distracción Esa distracción Me ha supuesto Una Una clara derrota Así ya iba bastante mal En el combate Bueno pues Se aviva la tensa rivalidad Entre Scott Rocker Y Kwan Sin duda Pues hasta aquí El capítulo de hoy De la Dian Federation Seguiremos con más Muchísimas gracias Por estar ahí Ya sabéis Un like al vídeo Si os ha gustado Comentar Compartir Suscribiros Y nada Nos vemos en la próxima Como siempre Muchísimas Muchísimas gracias Por estar ahí Saludos Todos